Hola amigos, bienvenidos a este su canal, y bueno amigos, el día de hoy vamos a continuar con la conferencia del padre Antonio Rollo Marín sobre el misterio del más allá, esta es la tercera parte, los santos siempre tenían presente la muerte, y así recordaban que estaban llamados a la santidad, tenían presente su juicio particular, que tendrían que enfrentar después de esta vida, y bueno ya sin más empezamos con el video. Hablábamos ayer del problema formidable de la muerte, y decíamos que, si considerada con ojos paganos, es la cosa más terrible entre todas las cosas terribles, a la luz de la fe católica, contemplada con ojos cristianos, es simpática y deseable, diga al mundo lo que quiera. Porque para el cristiano, la muerte es comenzar a vivir, es el tránsito a la inmortalidad, la entrada en la vida verdadera. La muerte es un fenómeno mucho más aparente que real. Afecta al cuerpo únicamente, pero no al alma. El alma es inmortal, y el mismo cuerpo muere provisionalmente, porque un gran dogma de la fe católica nos dice que sobrevendrá en su día la resurrección de la carne. De manera que, en fin de cuentas, la muerte en sí misma no tiene importancia ninguna, es un simple tránsito a la inmortalidad. Pero ahora nos sale al paso otro problema formidable. Y ese sí que es serio, ese sí que es terrible, el problema del juicio de Dios. Está revelado por Dios. Constan las fuentes mismas de la revelación. El apóstol, San Pablo dice que, está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez, y después de la muerte, el juicio. Lo ha revelado Dios por medio del apóstol San Pablo, y se cumplirá inexorablemente. Hace unos años murió en Madrid un religioso ejemplar. Murió como había vivido, santamente. Pero pocas horas antes de morir, le preguntaron, Padre, ¿está preocupado ante la muerte? ¿Tiene miedo a la muerte? Y el padre contestó, la muerte no me preocupa nada, ni poco ni mucho. Lo que me preocupa muchísimo es la aduana. Después de morir tendré que pasar por la aduana de Dios y me registrarán el equipaje. Eso sí que me preocupa. Habrá dos juicios. El juicio particular, al que alude San Pablo en las palabras que acabo de citar, y el juicio universal, que, con todo lujo de detalles, describió personalmente en el Evangelio Nuestro Señor Jesucristo, que actuará en el de Juez Supremo de vivos y muertos. Habrá dos juicios, el juicio particular y el juicio final o universal. Santo Tomás de Aquino, el príncipe de la teología católica, explica admirablemente el porqué de estos juicios. No pueden ser más razonables, porque el individuo es una persona humana particular, pero, además, un miembro de la sociedad. En cuanto individuo, en cuanto persona particular, le corresponde un juicio personal que le afecte única y exclusivamente a él, y este es el juicio particular. Pero, en cuanto miembro de la sociedad, a la que posiblemente ha escandalizado con sus pecados, o sobre la que ha influido provechosamente con su acción bienhechora, tiene que sufrir también un juicio universal, público, solemne, para recibir, ante la faz del mundo, el premio o castigo merecidos. Este segundo juicio, el universal, será mucho más solemne, mucho más aparatoso, pero, desde luego, tiene muchísima menos importancia que el puramente privado y particular. Porque en el juicio particular, es donde se van a decidir nuestros destinos eternos. El juicio universal no hará más que confirmar, definitivamente la sentencia que se nos haya dado a cada uno en nuestro propio juicio, particular. Por consiguiente, como individuos, como personas humanas, nos interesa mucho más el juicio particular que el juicio universal. Y de él vengo a hablaros esta tarde. Os voy a hacer un resumen de la teología del juicio particular, procediendo ordenadamente a base de una serie de preguntas y respuestas. Primera, ¿cuándo se celebrará el juicio particular? Inmediatamente después de la muerte real. Después de la muerte real, digo, no de la muerte aparente. Porque, estamos en un error si creemos que en el momento de expirar el enfermo, cuando exhala su último suspiro, ha muerto realmente. No es así. Contemplad los últimos instantes de humor y hundo. Su respiración fatigosa, anhelante, su mirada de asombro a los que le rodean, porque él se está ahogando, no puede respirar y ve que los demás respiran tranquilamente. Parece que está diciendo, pero ¿no notáis que falta el aire? ¿No notáis que nos estamos ahogando? Y llega un momento en que es tanta la falta de oxígeno que experimentan sus pobres células, que hace una respiración profunda, profundísima, hacia adentro, y, de pronto, la expiración lanza hacia afuera aquel aire y queda inmóvil, completamente paralizado. Y los que están rodeando su lecho exclaman, ha muerto, acaba de expirar, pero, en realidad, no es así. Han desaparecido sin duda las señales o manifestaciones externas de vida, ya no respira, ya no oye, ya no ve, ya no siente, pero la muerte real no se ha producido aún. El alma está allí todavía, el cuerpo ha entrado en el periodo de muerte aparente, que se prolongará más o menos tiempo, según los casos, más largo en las muertes violentas o repentinas, más corto en las que siguen el agotamiento de la vejez o de una larga enfermedad. El hecho de la muerte aparente está científicamente demostrado, puesto que se ha logrado volver a la vida por procedimientos puramente naturales y sin milagro alguno, a centenares de muertos aparentes, tantos, que ha podido inducirse una ley universal, válida para todos. Veros. Ved lo que ocurre cuando apagáis una vela, un sirio. La llama ya no existe, pero el pavilo está todavía encendido, está humeante todavía y poco a poco se va extinguiendo, hasta que, por fin, se apaga del todo. Algo parecido ocurre con la muerte. Cuando el enfermo exhala el último suspiro parece que la llama de la vida se apagó definitivamente, pero no es así. El alma está allí todavía. Hay un espacio más o menos largo entre la muerte real y la muerte aparente, que puede ser decisivo para la salvación eterna del presunto muerto, puesto que durante él se le pueden administrar todavía los sacramentos de la penitencia y extrema unción. ¿Cuántas veces ocurre la desgracia de una muerte repentina en el seno del hogar? Y cuando ya no hay nada que hacer para devolverle la salud corporal, cuando el médico ya no tiene nada que hacer allí porque se ha producido ya la muerte aparente que acabará muy pronto en muerte real, todavía tenéis tiempo de correr a la parroquia. Llamad urgentemente al sacerdote para que le dé la absolución sacramental y, sobre todo, le administre el sacramento de la extrema unción, del que acaso dependa la salvación eterna de esa alma. Corré a la parroquia. Llamad al sacerdote. Ya lloraréis después. No perdáis tiempo inútilmente. ¿Acaso depende de eso la salvación eterna de ese ser querido? Claro está que esto es un recurso de extrema urgencia que sólo debe emplearse en caso de muerte repentina. Porque cuando se trata de una enfermedad normal, la familia tiene el gravísimo deber de avisar al sacerdote con la suficiente anticipación para que el enfermo reciba con toda lucidez y dándose perfecta cuenta los últimos sacramentos y se preparen la forma que os exponí ayer al hablaros de la muerte cristiana. Pero cuando sobreviene la desgracia de una muerte violenta o repentina, hay que intentar la salvación de esa alma por todos los medios a nuestro alcance y no tenemos otros que la administración subconditione de la absolución sacramental, mejor aún, del sacramento de la extrema unción, que resulta más eficaz todavía en casos de muerte repentina, puesto que no requiere ningún acto del presunto muerto, con tal que de hecho tenga, al menos, atrición interna de sus pecados. El espacio entre la muerte aparente y la real, en caso de muerte violenta o repentina, suele extenderse a unas dos horas, y a veces, más. Pero en el momento en que se produce la muerte real, o sea, en el momento en que el alma se arranca o desconecta del cuerpo, en ese mismo instante, comparece delante de Dios para ser juzgada. De manera, que a la primera pregunta, cuando se realiza el juicio particular, contestamos, en el momento mismo de producirse la muerte real. Segunda, ¿quiénes serán juzgados? La humanidad en pleno, absolutamente todos los hombres del mundo, sin excepción. Desde Abel, que fue el primer muerto que conoció la humanidad, hasta los que mueran en la catástrofe final del mundo. Todos, los buenos y los malos. Lo dice la Sagrada Escritura, al justo y al impío los juzgará el Señor, incluso al indiferente que no piensa en estas cosas, incluso al incrédulo que lanza la carcajada volteriana, yo no creo eso, será juzgado por Dios, tanto si lo cree como si lo deja de creer. Porque las cosas que Dios ha establecido no dependen de nuestro capricho o de nuestro antojo, de que nosotros estemos conformes o lo dejemos de estar. Lo ha establecido Dios, y el justo y el impío serán juzgados por él en el momento mismo de producirse la muerte real. Todos, sin excepción. Tercera, ¿dónde y cómo se celebrará el juicio particular? En el lugar mismo donde se produzca la muerte real, en la cama de nuestra habitación, bajo las ruedas de un automóvil, entre los restos del avión destrozado, en el fondo del mar, si morimos ahogados en él, en cualquier lugar donde nos haya sorprendido la muerte real. Allí mismo, en el acto, seremos juzgados. Y la razón es muy sencilla. El juicio consiste en comparecer el alma delante de Dios, y Dios está absolutamente en todas partes. No tiene el alma que emprender ningún viaje. Hay mucha gente que cree o se imagina que cuando muere un enfermo, el alma sale por la ventana o por el balcón y emprende un larguísimo vuelo por encima de las nubes y de las estrellas. No hay nada de esto. El alma, en el momento en que se desconecta del cuerpo, entra en otra región, pierde el contacto con las cosas de este mundo y se pone en contacto con las del más allá. Adquiere otro modo de vivir, y entonces, se da cuenta de que Dios la está mirando. Dice al apóstol San Pablo que Dios no está lejos de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y existimos. Así como el pez existe y vive y se mueve en las aguas del océano, así, nosotros, existimos y vivimos y nos movemos dentro de Dios, en el océano inmenso de la divinidad. Ahora no nos damos cuenta, pero en cuanto nuestra alma se desconecte de las cosas de este mundo y entre en contacto con las cosas del más allá, inmediatamente lo veremos con toda claridad y nos daremos cuenta de que estamos bajo la mirada de Dios. Pero, ¿me diréis, el alma comparece realmente delante de Dios? ¿Contempla la esencia divina? Claro está que no. En el momento de su juicio particular, el alma no ve la esencia de Dios, porque si la viera, quedaría ipso facto beatificada, entraría automáticamente en el cielo, y esto no puede ser, al menos, en la inmensa mayoría de los casos, porque puede tratarse del alma de un pecador condenado o de la de un justo imperfecto que necesita purificaciones ultraterrenas antes de pasar a la visión beatífica. ¿Cómo se produce entonces el juicio particular? Escuchad, el desconectarse del cuerpo y ponerse en contacto con el más allá, el alma contempla claramente su propia sustancia. Se ve a sí misma con toda claridad, como nos vemos en este mundo la cara reflejada en un espejo. Y al mismo tiempo contempla claramente en sí misma, con todo lujo de detalles, el conjunto de toda su vida, todo cuanto ha hecho acá en la Tierra. Veremos con toda claridad y detalle lo que hicimos, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, en la edad madura, en plena ancianidad o decrepitud, absolutamente todo. Lo veremos reflejado en nuestra propia alma. Y veremos también, clarísimamente, que Dios lo está mirando. Nos sentiremos prisioneros de Dios, bajo la mirada de Dios, a la que nada absolutamente se escapa. Y ese sentirse el alma como prisionera de Dios, como cogida por la mirada de Dios, eso es lo que significa comparecer delante de Él. No le veremos a Él, ni tampoco a nuestro Señor Jesucristo, ni al ángel de la guarda, ni al demonio. No habrá desfile de testigos, ni acusador, ni abogado defensor, ni ningún otro elemento de los que integran los juicios humanos. No veremos a nadie más que a nosotros mismos, o sea, a nuestra propia alma, y, reflejada en ella, nuestra vida entera con todos sus detalles. Y al instante recibiremos la sentencia del juez, de una manera intelectual, de modo parecido a como se comunican entre sí los ángeles. Los ángeles, se comunican por una simple mirada intelectual. No hace, de un lenguaje articulado como el nuestro, imposible en los espíritus puros, sino de un, modo mucho más claro y sencillo, simplemente contemplándose mutuamente el entendimiento y viendo en él las ideas que se quieren comunicar. A esto llamamos en teología locución intelectual. Pues de una manera parecida recibiremos nosotros, en nuestro juicio particular, una locución intelectual transmitida por Cristo Juez, una especie de radiograma intelectual firmado por Cristo, que nos dará la sentencia, a tal sitio. Y el alma verá clarísimamente que aquella sentencia que acaba de recibir de Cristo es precisamente la que le corresponde, la que merece realmente con toda justicia. Y en esto consiste esencialmente el juicio particular. Cuarta, ¿cuánto tiempo durará? El juicio particular será instantáneo. En un abrir y cerrar de ojos se realizará el juicio y recibiremos la sentencia. Y esto no es obstáculo para su claridad y nitidez. Aunque el juicio durase un siglo, no veríamos más cosas, ni con más detalle, ni con más precisión que las veremos en ese abrir y cerrar de ojos. Porque al separarse del cuerpo, el entendimiento humano no funciona de la manera lenta y torpe a que le obliga en este mundo su unión con la pesadez de la materia. Así en la tierra, nuestro entendimiento funciona de una manera discursiva, razonada, lentísima, por lo que conocemos las cosas poco a poco, por parcelas, y así y todo, no vemos más que lo superficial, lo que aparece por fuera, no calamos, no penetramos en la esencia misma de las cosas. Pero el entendimiento, separado del cuerpo, ya no se siente encadenado por la pesadez de la materia, y entiende perfectamente a la manera de los ángeles, sin necesidad de discursos ni razonamientos. Santa Teresa de Jesús, la incomparable doctora mística, tuvo visiones intelectuales altísimas, como puede leerse en el libro de su vida, escrito por ella misma. Y, en una de ellas, Dios le mostró un poco lo que ocurre en el cielo, en la mansión de los bienaventurados. Ella misma dice que acaso no duró ni siquiera el espacio que tardamos en rezar un Ave María, y a pesar de la brevedad de ese tiempo, se espantaba de que hubiese visto tanta cantidad de cosas y con tanto detalle y precisión. Es por eso, en aquel momento le concedió Dios una visión intelectual, a la manera de los ángeles, y contempló ese panorama deslumbrador de una manera intuitiva, de un solo golpe de vista. Lo vio clarísimamente todo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Esto nos ocurrirá a cada uno de nosotros en el momento en que nuestra alma se separe del cuerpo y tengamos nuestro juicio particular. Quinta, y que veremos en ese tan corto espacio de tiempo. Señores, esta es la parte más importante de mi conferencia de esta noche, en la que quisiera poner toda mi alma. Y bueno amigos, este fue nuestro video de hoy, y antes de terminar, si no se han suscrito a este canal, los invito a que se suscriban, y apoyen este canal regalándome su like, y nos vemos, hasta la próxima, adiós amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!